Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, ¿qué tal? Espero que estoy genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal En primer lugar disculpadme si me escucháis un poco regular porque la verdad es que estoy medio mal Estoy medio mal, estoy haciendo lo mejor que puedo para poder traeros este vídeo el día de hoy Porque esto es el mapa de Resistance llamado Ocupación de este nuevo DLC de Call of Duty World War 2 Ya sabéis que estuvimos en Praga grabando contenido exclusivo de este primer DLC Primero os voy a enseñar este mapa pues un poquito como son todos los rincones, como está ambientado y demás Y ya sabéis que vais a tener contenido exclusivo estos próximos días de los 4 mapas multijugador y también del mapa de Zombies Ayer subí el mapa de guerra, así que el vídeo lo subí pues para ser viernes también una hora bastante poco habitual en mi canal O sea que de verdad os agradecería que le dejáis ahí un pedazo de like a tope en el vídeo porque creo que se lo merece Como bien digo, este es el mapa de Resistance, ya sabéis que es un mapa que sinceramente no paran de remasterizarlo Ya lo sacaron remasterizado en el Infinite Warfare y vuelvo otra vez aquí de vuelta en el Call of Duty World War 2 Es el primer mapa multijugador que os voy a enseñar de los otros 3 que va a haber dentro del multiplayer Sin contar el mapa de guerra que sería el cuarto y luego aparte el mapa de Zombies, ¿vale? Que eso vais a tener contenido todos estos días, incluso del tema de Zombies Quizás hoy en vez de hacer un gameplay de 10-15 minutitos enseñando el mapa de Zombies Quizás cojo y hago streaming aclarando en todas las dudas que tengáis pues de ese mapa que también está pues bastante en condiciones Sí que es verdad que muchos de vosotros me estabais diciendo Oye, ¿me merece la pena comprarme este DLC? ¿Crees que es un DLC que merece la pena? Yo que no tengo el Season Pass, ¿cuál es tu opinión? Yo lo que siempre voy a hacer va a ser enseñaros los mapas tal y como son Sí que vamos a variar un poco porque este mapa de Occupation, de Resistance Sí que voy a jugar pues así primero enseñando un poquito el mapa Luego una partida contra bots Sí que es verdad que los otros dos mapas que me quedan sí que jugando contra gente Ahí tryhardeando a tope que la verdad es que prefiero no jugar contra otra gente cuando estábamos ahí en el evento Porque al fin y al cabo pues era gente que digamos que tryhardeaba un poquito y demás Y creo que queda algo menos vistoso que directamente jugar contra bots Que me vais viendo matar más y demás Pero simplemente eso, para que veáis un poquito el mapa Y es lo que siempre digo, o sea yo os enseño todo lo que he podido grabar Yo os puedo ir comentando pues todo el tema del mapa Pero que evidentemente yo os doy mi opinión y quien tenéis que sacar conclusiones Soy vosotros mismos, ¿vale? O sea que aquí estoy viendo como absolutamente todos los rincones del mapa estaban exactamente igual Me estaba acordando aquí de la parte de infectado Que había mucha gente que se quedaba aquí pues escondida en esta serie de matorrales El mapa está cuidado al 100%, o sea es todo exactamente igual De hecho ya la gente de Activision pues como ya ha remasterizado este mapa pues varias veces como digo Pues ya sí que sabe hacerlo en condiciones Desde mi punto de vista comparándolo con el mapa remasterizado que sacaron en Infinite Warfare Este me gusta más porque sí que es verdad que en Infinite Warfare Tenía una iluminación que parecía así como demasiado oscura, demasiado o algo Un mapa demasiado lúgubre y a mí no me determinaba de gustar Así que en este Call of Duty World War 2 me ha gustado bastante este mapa Como bien digo ya sabéis que quedan otros dos mapas más aparte de este de Occupation Queda el mapa de Valkyrie y el mapa de Anthropoid, ¿vale? O sea que lo vais a ver en los próximos días Fijaros aquí en esta parte de donde estaba aquí la casita esta de Infinite Warfare Y hay como una especie de carniceriato lleno de chorizo y de pollo y demás cosas La verdad es que ha dado un poquito de... De... Es que a mí no me termina de gustar mucho el tema de la carne cruda y eso Y me da un poquito de... 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 Bueno, pues... Curioso y demás Pero sí que el mapa como bien digo está cuidado al detalle Aquí también quería probar a ver si el tema de los coches Ya sabéis que hay algunos Call of Duty que los coches son bombas nucleares Pero ya aquí pues simplemente estaba probando a ver si echaba arder o algo Aquí en este juego no O sea en este juego no arde No es como en Warfare 3 que los juegos... O sea que los coches eran básicamente pues... Bombas nucleares O sea que... Bueno, estáis viendo como absolutamente todo está como bien digo cuidado al detalle Este personalmente de los... De los mapas que hay dentro del DLC A mí personalmente ha sido el que más me ha gustado Pero porque el mapa de Resistance es mítico O sea es un mapa que absolutamente todo hemos jugado Cuando jugábamos a los Call of Duty anteriores Y es un mapa que como bien digo o sea Me recordaba mucho cuando jugábamos en Infectado Cuando se quedaba la gente pues campeando por esta zona en este altillo Cuando se quedaba pues en la parte justo ahí enfrente donde estoy... Estoy parando Y la verdad es que me traía bastante bueno... Bueno, recuerdo Así que aquí sí que me vais a ver jugando contra bots Que veáis un poquito de gameplay Ya digo que no es un gameplay de la mega hostia Porque teníamos tiempo bastante limitado para poder grabar Pero es simplemente para que veáis un poquito el mapa Para que veáis un poquito el tema de los spawns Como se va moviendo la gente y como es un poquito de acción en el mapa Así que me gusta pues digamos al principio enseñar un poquito el mapa sin acción contra bots Para que podamos ver bien todos los detalles del mismo Y luego sí que me gusta pues traer una partida contra bots o contra gente Como en los siguientes mapas que voy a ver Como pues voy a seguir jugando pues contra gente que estaba allí en el evento y demás Personalmente este mapa, o sea, pienso que está muy top Tengo ganas de jugarlo en el multijugador Así que va a ser raro, va a ser raro jugar este mapa después de tantísimo tiempo Porque sí que es un mapa que sobre todo para el tema de sacar clips Sobre todo para el tema de sacar también pues el tema de las mobs en el World War 3 Y además está muy pero que muy chulo Y tengo ganas de probarlo aquí en el World War 2 Para ver qué tal lo juega la gente Y qué tal puede ser el hecho de sacarse aquí una partida Porque ya sabéis que es un mapa pues bastante abierto Exceptuando pues bueno la parte del edificio central Donde puede estar la bandera de B de dominio Que es donde está pues bueno un poquito más cubierta la zona Pero yo creo que aquí el tema del caza El tema de tirar rachas va a estar bastante bastante en condiciones Ojo atención aquí al pequeño detalle que sucede Que yo tiro aquí el paquetillo de ayuda Y digo yo, bueno vamos a ver qué nos puede tocar Le disparo ahí tranquilamente al paquete Viene por aquí Y atención porque nos toca una pedazo de bomba Este no es el detalle que quería enseñaros Creo que viene un poquito más adelante Lo que me pasa con el paquete Pero estoy viendo como evidentemente el mapa es sumamente abierto Creo que puede ser bastante interesante El hecho de sacar aquí pues buenas partiditas y demás Tengo muchas ganas de que salga este DLC Ya sabéis que el DLC pues sale el martes que viene Y que evidentemente todos los mapas del multijugador El mapa de guerra que subí ayer Y el mapa también de zombies Lo vais a tener aquí en exclusiva en el canal ¿Vale? No quiero hacer demasiados spoilers de los otros mapas Porque sinceramente prefiero comentarlos Cuando realmente estéis viendo el gameplay de ese mapa Pero mañana a las 7 de la tarde El día siguiente a las 7 de la tarde Todos los días a las 7 de la tarde Vas a tener un nuevo mapa aquí en el canal Referente a los otros dos mapas Un poquito de... Para que os vayáis haciendo un poquito a la idea Del mapa de Antropoid y el mapa de Valkyrie Son dos mapas que uno está ambientado Como en la República Checa Que creo que es justo en Praga Pues justo donde la localización Y así como un mapa bastante abierto El que tiene una parte central Con una especie de... Como un muelle un poco en una distancia diferente O sea una altura diferente Un poquito más bajo Es un mapa que es un poquito raro Para ser Call of Duty Porque me falta Me falta un pasillo más central Porque únicamente para poder pasar De una base a otra por el medio Tienes que digamos que bajar Y luego volver a subir Es algo bastante extraño Y luego el otro mapa Es así como una especie de... Me recuerda un poco a Redwood Por el tema de la ambientación Porque ha sido un poquito Como una especie de bosque Ahí también pues... Está bastante abierto Y ese mapa para el tema de los snipers Va a estar muy muy interesante O sea que eso ya lo iréis viendo En los próximos días Son dos mapas que también están Bastante bastante en condiciones Y fijaros aquí como tiro el paquete Y digo yo Ostras me ha salido ahí No sé si eso es un Napal Es un bombardero o qué Voy corriendo para el paquete Y justo llega un compañero Y fíjate O sea ya es que me roban los paquetes Hasta los bots Y yo en plan de Pero tío que me estás contando Los bots ya robándome Los paquetillos y demás O sea que Referente del DLC Así dando una opinión A rasgos generales Porque hay dios Que no quiero hacer spoiler Sin que hayáis visto Todo lo que queda Porque estamos prácticamente A mitad de contenido Que os quedan todavía Dos mapas del multijugador Y el mapa de zombies A mí en DLC Que personalmente me ha gustado Y que evidentemente Pues me descargaré Que jugaré Y que os subiré vídeos En los próximos días Así que es verdad Que los vídeos Que estoy trayendo últimamente De Call of Duty World War 2 Creo que está siendo contenido Bastante top Y bastante No sé De un estándar bastante alto Y creo que no lo estáis Apoyando lo suficiente Como a mí me gustaría O sea que estaría genial Que dejases ahí Un pedazo de like A tope Porque la verdad es que Me hace muy feliz Que Activision Pues siga contando conmigo Y me siga llevando Pues evidentemente A sus eventos Para poder probar En exclusiva Esta serie de De mapas Y demás O sea que Bueno simplemente Os quería decir eso Que estaría genial Que le dejases ahí Un pedazo de hit like A tope Que eso se agradece Un montón En riesgo general A mí el DLC Me ha gustado bastante Ya lo iréis viendo Con los próximos días Con el contenido que falta Porque ya siempre digo Que yo puedo dar mi opinión Y muchas veces que digo Oye el DLC me ha gustado Y muchos decís Es que seguro que dices Que el DLC te ha gustado Porque Activision te ha pagado Etcétera, etcétera O sea te puedo decir mi opinión Y ha habido DLC Por ejemplo De Infinite Warfare Que yo lo he probado Me han gustado Y que directamente No me he descargado Pero este DLC Si que pienso descargármelo Porque pienso que está Muy pero que muy guay El mapa de guerra de ayer Me encantó O sea tengo muchísimas ganas De jugarlo también contra gente Si que es verdad que el tema De poder reparar las radios No me hizo mucha gracia Pero ahora si Tengo ganas de probarlo Contra gente Tengo ganas de que salga este DLC De poder volver a jugar Resistance Ponemos nosotros Por los comentarios Que tal Si os ha parecido El mapa de Resistance Que está bien hecho Que la ambientación La ambientación Perdón Está guay Si tenéis ganas de jugarlo Ponerme también por los comentarios Si tenéis pensado Compraros el DLC Si tenéis el Season Pass Todas esas cosillas Que pueden estar Muy pero que muy Muy interesantes O sea que Lo dicho O sea todos los días A las 7 Vais a tener un nuevo vídeo Exclusivo De uno de los nuevos mapas De Call of Duty World War 2 Y el lunes Vais a tener dos ¿Vale? O sea el lunes Vais a tener dos vídeos Os podéis hacer la idea De cual va a ser El segundo vídeo Del lunes Que caerá O sea que Muy atento al canal De verdad O sea muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le estáis dando últimamente A los vídeos Y ya está Que espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos En la próxima Adiós Tú suscríbete Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno De mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver